Desde la Cátedra de Mujeres y Medios UDP, quiero darles la más cordial bienvenida a Karim Galvez, destacada periodista, destacada académica, gran amiga también, que ha hecho un trabajo notable al rescatar a Marta Brunet, periodista. Tal como Karim nos va a mostrar ahora en su presentación, Marta Brunet es una gran literata, sin embargo, su obra periodística había quedado dejada de lado, invisibilizada, podríamos decir, no, digamos, dispersa, no puesta en valor, y es exactamente lo que Karim Galvez, que es directora de la Escuela de Periodismo de la Universidad del Desarrollo, se dedicó a solucionar o reparar a través de la investigación de esta obra, su puesta en valor en este libro Marta Brunet, periodista, que ha sido muy bien criticado y que nos arroja también nuevas luces, más aspectos de Marta Brunet, que al igual que muchas otras mujeres en la historia de la literatura y del periodismo chileno, o bien han quedado invisibilizadas, o bien se ha tomado una parte de ellas adecuada a las expectativas de la época, o a lo que los hombres que estaban a cargo del canon consideraron que era lo más valioso que ellas tenían que ofrecer, y dejando fuera una parte importante de su riqueza intelectual, creativa, en este caso de su riqueza periodística. Así que, bueno, quiero agradecer una vez más a Karim por su trabajo, que es un trabajo que ha hecho no solo por el legado de Marta Brunet, sino también por poner en valor el trabajo de las mujeres periodistas. También quiero felicitarla por su labor gremial, ella también es parte de la directiva de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, desde donde se visibiliza el trabajo de las mujeres periodistas en Chile, y también quiero decirle, especialmente a los alumnos, que la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, el premio más importante que otorga es exactamente el premio Lenka Franulich, fundado en honor a la gran figura del periodismo chileno, que se otorga cada dos años, y que esta asociación desde el año 62, de manera prácticamente ininterrumpida, aunque con algunos lapsos, ha entregado a la periodista más destacada del año. Así que hay una continuidad en el tiempo también entre aquellas fundadoras del periodismo en Chile, con las figuras invisibilizadas del periodismo en Chile desde el siglo XIX en adelante, y con este rescate y revalorización de las periodistas y las académicas de hoy en Chile, como Karim, como las académicas de la Universidad Adolfo Ibañe, como Claudia Montero, que están haciendo un trabajo notable en que esta historia sea más completa y sea más justa para las generaciones que vienen. Así que sin más preámbulo, Karim, te doy adelante a ti la palabra, ella va a hacer una presentación, luego voy a hacer algunas preguntas, y les pido a todos que por el chat vayan poniendo preguntas para que ella vaya contestando apenas terminemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por tan inmerecida presentación. Primero, te doy las gracias a ti como periodista, como directora de la Cátedra Mujeres y Medios de la UDP, y también como amiga por haberme invitado a esta charla, a poder exponer y contarlos a los estudiantes y a la comunidad en general de la universidad. Efectivamente, el trabajo de Marta Brunet como periodista, que efectivamente es un trabajo, como tú decías, que a lo largo de los años, en los últimos 50 años, prácticamente ha sido desconocido e ignorado por el canon no solo periodístico, sino también por el canon literario de las mujeres, que me parecía que vale la pena conocer y rescatar, y tiene también que ver un poco con el interés personal, y aquí también invito a todos los estudiantes a ir descubriendo aquellas figuras maestras del periodismo que a uno le inspiran, que son modelos para poder imitar, para poder ir iluminando el camino personal también como futuros profesionales. Voy a poner en modo pantalla completa a ver si se ve mejor. Ahí creo que se ve mejor. Bueno, ella es Marta Brunet, que probablemente muchos han visto su foto, una foto que ella siempre, una foto bastante icónica, siempre con anteojo oscuro, debido a una sellera que la acompañó desde su niñez. Marta Brunet, voy a, en la primera parte básicamente les voy a contar quién es Marta Brunet, porque efectivamente puede que uno conozca el nombre, pero un poco de ella. Y en la segunda parte de la presentación, el trabajo de rescate de la obra periodística que he realizado desde el año 2017. Ahí está Marta Brunet de pequeña, ella es una mujer, una niña que nace en Chillán, en Chillán de fines del siglo XIX, 1897, hija de españoles, hacendados, Ambrosio María Presentación, españoles, hacendados, y comerciante también, él y ella una mujer dueña de casa, una familia muy tradicional, hija única, y ella se cría en su casa con institutriz, básicamente porque no tenían escuelas de mujeres cerca. Entonces la única escuela era el Iseo de Hombres, por lo tanto no había donde educar a esta hija única en un campo, por lo tanto tuvieron que contratar institutriz que fuera a enseñarle las materias esenciales. Y como era una familia española, a los 14 años más o menos, ella la llevan a recorrer Europa, a conocer sus tierras, en un viaje que duró un par de años y que para ella fue muy definitorio. Ella desde pequeña mostró gran interés por contar cuentos, contar historias, como era una niña muy solitaria, inventaba muchas historias con sus julletes, con sus títeres y contaba cuentos a los pequeños también hijos de los inquilinos de su casa. Así que desde pequeña ella muestra un interés por la literatura, y este viaje a Europa a ella le marca también el conocimiento, descubre obras nuevas que no conocía, va a la ópera, va al teatro, va al ballet, y era una joven de muchísimos intereses, que pasa incluso, a pesar de su interés por la literatura, también piensa que quisiera ser bailarina, que quisiera ser médico, porque es una música muy curiosa. Yo creo que esto es algo que la marca desde pequeña, hasta que alrededor de los 18, al su regreso ya a Chillán, decide que quiere incursionar en la literatura, y crea, junto con un grupo de amigos, donde curiosamente era la única mujer entre un grupo de amigos de jóvenes chillanejos, que después tienen bastante realce y bastante notoriedad a nivel, la escena cultural de Santellino, como Tomás Lago, como Alberto Rojas, como Alfonso Lago, crea un grupo de conversa, de escritura, o sea, crean incluso una revista, donde ellos se reúnen y publican sus escritos, y a este espacio de conversa le llaman Nuestro Ateneo, y ella es la, a pesar de ser la única mujer, es la líder de grupo, lo cual ya muestra desde los 18 o 20 años su carácter y su temperamento, y sus deseos de incursionar y de aportar. Ella lo que hace, curiosamente estamos hablando del año 20, que ya es un poco la escena, como Paula han visto en las clases anteriores, la escena de las mujeres en ese momento, la realidad de mujer, una mujer que solo debiese estar en su casa a nivel doméstico, no debiese incursionar en labores públicas, entonces ya era vista con cierta reticencia en el ambiente aristocrático, pequeño, en Chillán, que ella fue la única mujer entre medio de tantos hombres, y hablando de literatura. Entonces, desde Chillán además, que estaban bastante lejos de Santiago, donde ocurría la escena cultural. Envían los primeros escritos, un escrito de Tomás Lago, un cuento a Alón, que es Hernán Díaz Arrieta, era tal vez el crítico literario más afamado en ese momento, con una carta de Marta Brunet, presentando la poesía de Lago, y la respuesta que reciben de Alón desde Santiago es que, le dice, son fatales los versos, pero la carta está muy bien escrita. Carta que había enviado Marta Brunet. Entonces, le dice, mándeme de nuevo sus versos, mándeme otros versos, y esta vez son los versos de Marta Brunet, los primeros versos, con una carta de Marta Brunet. Entonces, la respuesta viene nuevamente en la misma. Los versos son más o menos, esta vez, pero la carta es digna de un gran escritor. Y ahí es donde comienza el camino, el periplo de Marta Brunet como escritora. Ya estamos hablando del año 20, 21. Sin embargo, ya Marta Brunet había iniciado su camino como periodista en el diario El Día y los diarios La Discusión de Chillán, que son diarios regionales, donde ella publicaba columnas relacionadas, va bien impulsando a la sociedad a ser generosa, a preocuparse de los desposeídos, bajo un seudónimo, que era Miriam. Porque, como les decía, no era bien visto que una chiquilla participara a nivel del debate público. Entonces, este encuentro con Alon es bastante definitorio. Se da cuenta Marta Brunet que efectivamente tenía que mandarle algún escrito a Alon y le manda Montaña adentro, que es su primera novela, que publica en el año 23. El entusiasmo de Alon fue evidente y se transforma, de hecho, en su mentor y en su descubridor. Montaña adentro es una novela bastante, recia, bastante dura, no esperable para lo que se esperaba para una mujer y una joven. Y, de hecho, se dice que es una prosa también hecha que es digna de una pluma masculina y no de una pluma femenina. Incluso, como Marta Brunet no era conocida en Santiago, se especula que había sido escrita por Alon. Entonces, ahí ya empieza el camino de ella de hacerse parte y de hacerse un nombre. Una novela que, además, en Chillán provoca bastante escozor. De hecho, ahí plantea, ahí pongo una cita, dice, cuando salió la novela, las señoras beatas de Chillán armaron un tremendo lío acusándome de inmoral y a Eteje. Las niñas de familias bien recibieron la orden de quitarme el saludo. Pero bueno, ella no sejó. Y la crítica en Santiago recibió muy bien esta novela, que fue vista como una digna representante de una corriente literaria que había en ese momento, que se llama criollismo, donde el criollismo lo que hace es retratar muy bien las escenas de la naturaleza, la descripción de paisaje, la construcción de personajes. Y les menciono el criollismo porque después las novelas posteriores de Marta Brunet abandonan esa corriente, lo cual trae que la crítica tal vez no sea tan elogiosa con ella. Pero en su obra periodística y en sus crónicas particularmente, las técnicas del criollismo aparecen fuertemente. O sea, hay gran descripción de paisaje, hay descripción minuciosa de escena, y ella lo incorpora como una técnica para sus textos periodísticos. Bueno, la carrera de Marta Brunet va en paralelo a lo periodístico con lo literario. Ella, mi interés es el desarrollo de la obra periodística, porque la obra narrativa de alguna forma ha sido estudiada, pero van siendo bastante en paralelo. Ella publica bastantes libros después, y yo acá les pongo incluso publica, y es bastante conocida, y quizás algunos de ustedes la hayan escuchado por sus cuentos para niños, que al menos yo la recuerdo bastante de mi época escolar, cuando era pequeña, nos hacía leer bastantes los cuentos para Marisol, donde ella retrata muy bien y personifica muy bien a los distintos animales. Es un poco el interés que ella tiene, y reconstruye y deconstruye cuentos clásicos como Caperucita Roja. Y acá les pongo una cita del inicio del lobo enfermo, y se resulta que una vez el señor lobo estaba muy enfermo, y nadie se comedía para ir a darle un traguito de agua, ni para hacerle un remedio. El lobo era el mismo que se encontró en el bosque, Caperucita Roja. Y hay otras cuentos, como por qué la loica tiene el pecho colorado, hay otras con las ranitas, y hay varias cuentos que ella va desarrollando. Entonces uno va viendo cómo en su labor periodística y en su labor literaria va mostrando ya interés por, bueno, Montaña Adentro y en todas sus otras novelas siempre está la mujer presente, están los niños presentes, que es la misma temática que se va repitiendo en su obra periodística. Ella hace bastante análisis sobre la infancia, y por eso también les comento los cuentos para Marisol y Aleluya para niños, que son los otros cuentos que ella tiene para niños. Su inicio en el periodismo, como ya les dice, está en el 21, en el diario El Día de la Discusión, y alrededor del 25 su padre muere, y ella viaja a Santiago a comenzar ya una carrera periodística propiamente tal, también porque efectivamente hay un tema económico importante detrás, y entre el año 21 y 39 ella desarrolla una carrera bastante prolífica como periodista y como novelista. En el 26 ella comienza a publicar en el diario El Sur de Concepción una sección semanal que se llama Caleidoscopio y que en verdad no se sabía que existía. Ha sido un descubrimiento de parte del trabajo de recopilación que he ido realizando. Existe una comisión de Marta Brunet en la Universidad de Chile donde ahí hemos conversado sobre esta obra que, como les decía, era bastante poco conocida. No se sabía, de hecho, que ella detuvo esta columna entre el 26 y el año 30, semanal, en el diario El Sur de Concepción, que bastante variopinta en términos de temáticas, que más adelante vamos a ver. También en el año 35 ella comienza a trabajar en la revista Familia, donde asume como redactora y luego como directora del medio. Hasta el 39, donde inicia también ahí una carrera diplomática como cónsul del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, que es quien está ahí en la foto, del Frente Popular. Como ustedes saben, Frente Popular, la alianza de partidos dirigía, perdón, le preeminaba al partido radical, que era el partido, no en el cual ella militaba, pero sí tenía simpatía. Y que es el partido, además, que recoge en los años 20, de alguna forma, los intereses y las sensibilidades de la clase media ilustrada, más progresista, que está preocupada por los derechos de los más desposeídos, las desigualdades sociales, consideren que en el año 20 también Chile está viviendo la cuestión social, donde ahí comienza en Santiago, sobre todo, a notarse de manera profunda las desigualdades, con una plaza aristocrática muy pequeña, en un círculo muy limitado y con poca preocupación por la cuestión social, donde hay una masa campesina que está migrando fuertemente a Santiago, hacinada en CITES. Entonces, el partido radical y los movimientos más progresistas, los que toman esa bandera de alguna forma de lucha, y es con el partido que Marta Brunet se identifica. ¿Y quién dice esta carrera diplomática? Entonces ella, a partir del 39, hace una triple carrera, que es la carrera como novelista, la carrera como periodista, la carrera como diplomática. Su carrera como periodista, a partir del 39, es un poco más, toma un motor, excelente, de alguna forma, pero a partir del 39, su trabajo periodístico adquiere de alguna forma un tinte ligeramente más político, sobre todo en sus columnas. Ella, en el 39, escribe bastante más en el diario La Hora, que es el diario que tenía simpatía con el partido radical. Y también comienza a escribir en una revista que se llama Repertorio Americano, que es una revista de alcance ya continental, donde impulsa de Frentón a la mujer a tener una mirada americanista, a tener participación en el mundo político y social. Esta carrera, como decía, su carrera diplomática es del 39 hasta el 53, donde cuando asume Ibañe, y le pide la renuncia. Ella no era fina a Ibañe, pero ella, en el partido radical, es cónsul de Pedro Aguirre Cerda y de Juan Antonio Ríos y de González Videla. Entonces, luego, ella entonces tiene que volver a Santiago y como yo les decía, ella tenía una ceguera desde pequeña, sus tías tenían miopía bastante avanzada y ella nace con esta miopía y ya en el 50 esta ceguera comienza a ser bastante notoria y le empieza a afectar su trabajo. Entonces, ella también en esta época decide que también tiene que operarse. A su regreso a Santiago sus amigos la apoyan muchísimo. Estos son sus principales amigos, Gabriela Mistral, Amanda Lavarca, Claudio Arrau, María Mombel, que son cuatro nombres además que aparecen mucho en su trabajo periodístico. Ella, de hecho, conoce, por ejemplo, a Claudio Arrau, que era menor que ella, en Chillán. Claudio Arrau también es de Chillán y, de hecho, sus familias eran conocidas y ella cuidaba a Claudio Arrau de pequeño, el gran pianista de fama mundial y alguna de sus entrevistas ella conversa con Claudio Arrau y le dice mira, yo recuerdo cuando eras tu pequeño, un niño muy flacucho que me pedían que yo cuidara. Tiene un gran respeto por Gabriela Mistral. Hay unas cartas de Gabriela Mistral donde habla muy elogiosamente del trabajo periodístico y literario de Marta Brunet y la tercera foto que aparece ahí es Amanda Labarca que probablemente la han escuchado Amanda Labarca la pionera del profesorado chileno quien también era militante del Partido Radical y quien era muy cercana a Marta Brunet y cuando Ibañez le pide que deje la carrera diplomática Amanda Labarca le invita a Marta Brunet a que asuma como profesora en la Universidad de Chile en las escuelas de temporada de la Universidad hay hay bastantes crónicas religiosas de críticos literarios sobre la labor de Marta Brunet como profesora particularmente de un crítico uruguayo que se llama Ángel Rama Marta Brunet está en Santiago hasta el 61 que viaja a España a operarse desde su ceguera se sabe uno con unos doctores españoles donde tiene su cirugía y es el año que de hecho está en España cuando ella recibe la noticia 61 que recibe el premio nacional de literatura por eso ella considera que el año 61 es el año más feliz de su vida ella habla de un año en que está borracha de mirar borracha de descubrir borracha de colores porque es el año en que ella comienza a ver y eso yo lo encuentro mucho más su ceguera es bastante importante en su periodismo porque la ceguera la transforma en una fortaleza en la fortaleza para mirar no es contradictorio ella aprende a mirar a observar a escuchar a usar sus cinco sentidos de manera muy potencia los potencia muy fuertemente y eso se nota en sus crónicas en sus entrevistas porque describe con mucha prolijidad los sonidos lo que alcanza a mirar los paisajes entonces transforma es súper interesante cómo transforma esa ceguera en su fortaleza vuelve a Chile a recibir el premio nacional de literatura y dice que se pone muy nerviosa que los homenajes la ponen muy nerviosa porque siente que la llenan de flores y en entrevistas señala que a falta de mistral encontraron una brunette y que se siente casi como que estuviera en un funeral porque le enchegan y le enchegan y le enchegan flores era una mujer era una mujer muy humilde que le gustaba mucho estar detrás de sus anteojos estar detrás de escena y quizás eso también hizo que no fuera suficiente no haya sido suficientemente visibilizada el 63 se publica por primera vez precisamente a raíz de su del premio nacional se publican las obras completas por la editorial zigzag o las completas que ella personalmente recopila ella no tenía se da cuenta que no archivaba su obra literaria incluso habla de ser una madre desnaturalizada que escribe y modifica y luego olvida sus textos y si su obra literaria no la recopilaba y no la archivaba imagínense lo que pasaba con su obra periodística en general los periodistas o son muy pocos los periodistas que tienen la costumbre de archivar sus textos publicados y sus editores tampoco lo hicieron entonces el 63 como se les dijo en el 61 hasta el 63 se dedica a recopilar su obra literaria y se da cuenta incluso que hay cuentos que no recordaba hay cuentos incluso de géneros policiales que ella no tenía recordado haber escrito y retoma además en el 61 la diplomacia en Uruguay hasta el 67 donde el día en que iba estaba dando un discurso en la Academia de Letras de Uruguay en Montevideo ahí está la foto de la Academia de Letras de manera bastante abrupta en la mitad del discurso ella tiene un derrame cerebral se desploma y muere fue absolutamente inesperado abrupto y hay algunos registros que de las personas que estaban ahí del impacto que esto produjo yo he hablado incluso con algunos familiares de ella y tiene algunas primas lejanas que hay en Santiago y que he contactado y que en el fondo me han contado que luego de haber terminado que había ella prometido a primas volver a Chile y vivir con ellas y tenía muchos proyectos luego de su carrera diplomática en Uruguay que se vieron absolutamente truncados como les decía la historia y la biografía de Marta Brunet no es suficientemente conocida y de hecho uno ve en el archivo que están incluso algunas cartas que no han sido bien clasificadas se sabe poco de su vida privada y su obra literaria desde el 63 que fuera esta publicación de las obras completas tuvo muy pocas reimpresiones hasta el 2014 que se publicó la primera una nueva recopilación de su obra narrativa por Natalia Cisterna que es una académica de la Universidad de Chile y luego en el 2017 se publica con motivo de los 50 años de su muerte el segundo tomo de la obra narrativa que reúne sus novelas y sus cuentos nada periodístico como les decía ahí están sus primeras obras que es Montaña Adentro cercana al criollismo y ella en su obra literaria lo que hace es comenzar a alejarse de esa corriente literaria para mostrar personajes sobre mujeres particularmente solas vulnerables discriminadas abusadas lo cual en el fondo nunca fue bien visto por la crítica de ese momento y eso puede haber sido un factor de que su obra de alguna forma fuera invisibilizada el 2017 también coincide con 2016-2017 que yo decido iniciar la búsqueda de textos periodísticos Marta Bruner era una mujer que yo seguía desde pequeña como les decía y como es periodista y siempre he buscado mujeres que me inspiren dije yo sabía que era periodista pero no encontraba por ningún lado sus textos periodísticos dónde encontrarlos dónde buscarlos más encima escribía con seudónimo entonces inicio este viaje a la Biblioteca Nacional solo sabía que había escrito en el diario El Sur no sabía muy bien qué año así que fue un trabajo bastante como de buceo que bueno que todavía continúa de hecho yo pensaba por ejemplo que los diarios en el Caderidoscopio había partido el 28 y finalmente me doy cuenta que parte el 26 había un par de columnas de la discusión y el día y sabía de las revistas familia pero ahora ahí también descubrí que en revista Cran también tiene una serie de columnas de mujeres muy interesantes donde también publicaba revista Cran en una revista probablemente lo han escuchado Paula con Cecilia García Goro tienen un maravilloso libro que se llama Historia de las Revistas en Chile donde ahí también pueden conocer un poco qué es revista Cran de qué se trataba revista Cran qué se trataba revista familia que eran revistas de editorial zigzag recuerden que como probablemente no han contado a principios del siglo XX con la creación de editorial zigzag en Chile se produjo una explosión de los magazines en Chile la creación de los distintos magazines donde mujeres literatas periodistas como Marta Brunner participan activamente en revista Atenea también en algunos textos posteriores ya del año 50 revista Atenea es una revista de la Universidad de Concepción y la revista Repertorio Americano que en los años 40 es donde particularmente escribe estos textos que yo les comentaba sobre la mujer donde se llama la mujer también es americanismo se llama uno de los textos quizás más icónicos de ella como les decía además el tema se torna un poco más complicado de recopilar porque muchos de sus textos ella los escribía con seudónimos y hay aparte de Miriam que es el que les decía que ocupó en el diario el día también escribía con el seudónimo de Isabel de Santillana las columnas que escribía y editorial escribía en revista familia la hermanita hormiga donde como hermanita hormiga publicaba básicamente columnas relacionadas con la gastronomía y el buen comer alimentación y recetas de cocina que incluso se recopilan en un volumen que se llama tratado de arte culinario y como aladina que es como publica unas columnas unas columnas en revista Cran y no es casual que ella use seudónimos porque quizás lo vamos a conversar un poco más pero es con los seudónimos donde ella expresa con absoluta libertad su pensamiento sobre la necesidad de que la mujer participe más activamente en el mundo público de que escribía como periodista yo diría que eso básicamente es un tema mujer y derecho la infancia la cultura que es un tema que ella por supuesto la convoca sobre viajes y sobre modas yo lo pongo esto porque efectivamente ella su agenda periodística si bien es marcada por la mujer de la infancia y la cultura ella también se da espacio para hablar de temas que le provoquen curiosidad de cine estrenos de cine de moda ella era una mujer que le interesaba la moda y la moda no de punto de vista frívolo sino era la moda uno lo lee su texto y es una académica de la moda sabe de tendencias es una estudiosa de la moda y los viajes son un buen momento para ser una cronista de paisajes de escenas sobre todo viajes que ella y de las zonas que ella conocía muy bien que es la zona sur de chile la zona de tillán y sus alrededores talcahuano concepción toda esa zona es una zona que ella visita fuertemente y aquí les traje algunos de los citas donde ella firma como isabel de santillana en una columna que a mí particularmente me gusta mucho que se llama la mujer que trabaja dice en el año que corremos con todas las prerrogativas que la mujer ha adquirido y que solo se deben a sus méritos teniendo en nuestro país intervención en la cosa pública que le da derecho a voto municipal con leyes que la independizan de toda tutela resulta un poco grotesco que se la quiera limitar a ciertas actividades vedándole otras piensen que esto una columna con esta cita ella la publica a una revista familia que es una revista dirigida a la mujer acomodada de santiago una mujer conservadora entonces esta isabel de santillana puede publicar citas de ese tipo en una revista como les digo que mezcla la la cocina los patrones de moda con diciendo oye tenemos que preocuparnos de que la mujer no puede ser limitada a ciertas actividades piensen además que en los años 30 cuando la obra que es la etapa yo diría más prolífica de Marta Brunet como periodista como redactora y directora de medios son años en que las mujeres todavía no tienen votos femeninos recuerden que el sufragio presidencia las votas presidenciales son en el año 49 entonces ahí hay un tema ahí que es recogido también por muchas varias otras mujeres contemporáneas de Marta Brunet como y agrupaciones como Mench a los cuales ella también dedica alguna de sus columnas para trabajar y luchar por la igualdad y no solo la igualdad en términos políticos sino también sociales laborales y también el derecho a tener espacios íntimos y a estar en la casa y a romper incluso matrimonio si la mujer no quisiera y de hecho una de las columnas también en Rectas Familias se llama ni contigo ni sin ti y dice no puedo vivir contigo porque me hacen las horas intolerables de pesadas tensiones de faltas de tacto de banalidad de renovadas disputas y no puedo vivir sin ti sencillamente porque te quiero y tu presencia me es absolutamente imprescindible y ahí va la pareja con la cadena del amor a cuestas lamentable y absurda en esta columna ella también plantea que cuando eso sucede la mujer tiene derecho a romper su matrimonio tiene derecho a tomar las riendas de su vida y como Aladina en revista la gran también le dice a las mujeres tú eres víctima de tu educación y de tu medio el medio que te has desarrollado pero a través de la autoeducación tú puedes cambiar tu destino ese es un tema y una idea que se va repitiendo en los distintos medios en que ella va trabajando cuando les decía de la infancia y de la educación que es un tema que también a ella le convoca acá está Caleidoscopio que es como les decía la foto del diario El Sur donde ella publica sus crónicas semanales aparece aquí de hecho en Caleidoscopio por primera vez esta crónica que tal vez es una de las crónicas más icónicas de Marta Brunet que se llama La Maestra Rural que es un encuentro que ella tiene con precisamente una maestra en El Sur y uno al leer esta crónica se da cuenta que la realidad de la educación en el año 27 a nivel rural no es muy distinta a lo que probablemente sucede hoy y acá está la cita que dice yo soñaba con una escuela que fuera una verdadera escuela para el niño encontré esperándome un edificio compuesto de un corredor que cuando llueve se inunda completamente y de una sala dividida por tablas para separar las dos secciones sin más luz ni ventilación que la que pueda entrar por las dos puertas no hay cielo raso y como piso tenemos ladrillos y en qué estado hablamos de una Marta Brunet que en el año 30 es capaz de observar y de escribir con máximo detalle a las personas y lugares que les decía que pese a su sellera y que va aumentando con el tiempo que uno lee sus textos periodísticos y se da cuenta que es una persona que tiene un legítimo y un real y genuino interés por conocer al otro y no por ser ella la protagonista en la macho rural es ella la que aparece preguntando y poniendo a la maestra como foco de la crónica es una gran conversadora y es bastante deslenguada a veces y tiene una enorme capacidad para narrar y contar historias y si uno habla del año 30 y ve que además es capaz de recrear diálogo es capaz de construir personajes se pregunta wow en el fondo ella es una precursora del periodismo literario que es un poco la tesis que yo manejo periodismo literario periodismo narrativo como quieran llamarle que uno dice en los años 60 Tom Wolfe define estos cuatro patrones de lo que hace el periodismo narrativo de observar del narrador dentro y fuera de la historia de la construcción de personajes la construcción de escenas y ella ya lo hacía en el año 30 pero era poco conocido como les decía sus textos no han sido recopilados yo sigo recopilando llevo alrededor de más 150 textos donde efectivamente hay de todo hay desde desde cultura desde entrevista a Claudia Rau entrevistas a Amanda Labarca María Monbel crónicas de viaje pero también hay entrevistas a mujeres que son mujeres deportistas campeonas de hípica campeonas de tenis que yo cuando estaba haciendo la antología para 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 el libro conversaba bastante con mi editor y me decía pero ¿qué valor tiene que haya entrevistado a la campeona de tenis? y el valor es que uno lo puede mirar desde hoy día pero a principios de los años 20 las mujeres no tenían permitido hacer deporte en público entonces ella sí se preocupaba de mostrar a la mujer haciendo deporte y efectivamente entre 150 en alrededor de 150 textos hay como todos los periodistas hay algunas crónicas y textos que son muy buenos y otros que no sé si ella quisiera que se publicaran o fueran recopilados por la calidad pero bueno eso hay de todo como siempre en toda carrera periodística pero por supuesto el estándar en general es altísimo es una pluma que uno lee con placer y que sin duda una mujer que me parece que vale la pena conocer así que bueno me extendí más de lo que yo pensaba pero me apasiono de Marta Brunet perdón muchas gracias Karim ha sido de verdad una clase magistral sobre Marta Brunet tu libro ya digamos tiene un peso y un impacto pero todo lo que has explicado ahora yo creo que es un privilegio enorme para nuestros alumnos y todos aquellos que han asistido hoy día a esta cátedra abierta de la cátedra mujeres y medios UDP en el chat hay felicitaciones por tu investigación que ganas de leerla pronto tenemos que decir que este libro está en las librerías y que lo pueden comprar ya las librerías están muchas abiertas se puede comprar online realmente vale la pena es un material que hay que tener yo creo esencial y es parte también de efectivamente hacer realidad esta visibilidad o esta revalorización de las mujeres periodistas y literatas hay alguna pregunta acá de Verónica Silva para todos de qué se valía ella para escribir a pesar de su ceguera ella no tenía una ceguera total ella era una ceguera parcial que sí le permitía poder escribir y por eso yo les decía veía un poquito y además siempre a muchas de sus entrevistas ella iba con alguna compañía entonces esta compañía de alguna forma era su a veces su lazarillo entonces ella sí podía y por eso también en muchas de sus crónicas hay lo que uso del tacto para describir de textura uso de la descripción de textura entonces cuando ya en los años finales de los 50 su ceguera ya aumenta impide ver es cuando ella va a operarse pero sí podía trabajar porque tiene una ceguera parcial Bueno hay muchas felicitaciones en el chat de distintas personas que han asistido hoy día y aquí Catalina Ulloa pregunta quería saber el proceso de investigación de dónde nació esta intriga por conocer la historia de Marta Blunet cómo es la semilla que eso también es interesante para los alumnos y alumnas que están hoy día cómo uno se conecta con este interés con estas ganas de saber más y de rescatar en tu caso Sí Mira lo que les decía un poco al principio yo creo que uno en su carrera periodística sobre todo los alumnos es importante que vayan identificando figuras de la historia sobre todo de la historia del periodismo chileno que hay muchísimas que han hecho grandes aportes y que no han sido conocidos y que uno de alguna forma se identifica yo como les decía yo desde niña leí antes cuando uno era pequeño mi generación no hacía leer Marta Brunet en el colegio sobre todo los cuentos entonces no sé de haber tenido 10 años 12 años cuando leí historia de la de la loica que tiene el pecho colorado y me impresionó muchísimo y después cuando entonces leí sus cuentos y ya cuando empecé el periodismo me gustaban mucho las mujeres siempre me tocaba cuando me hacían trabajo en la carrera siempre no sé porque también hacen trabajos de mujeres periodistas y en el caso de mujeres por ejemplo han ido distintos uno estudia la historia y estaba fijando que hay distintas mujeres no sé por ejemplo Mercedes Valvideso que es la autora La Brecha que es una mujer interesante para estudiar Gabriel Graciela Mandujano que es otra mujer interesante que es la directora editora de la opción femenina Roxanne Elvira Santacruz que era la directora del Peneca y muchas mujeres me han acompañado y en el caso de Marta Brunet siempre me gustó que su temática fuera la mujer que trabajara en revistas familia yo trabajé muchos años en revistas ya que era una revista mujer del Mercurio entonces ahí revisitaba muchas revistas de mujeres o revistas relacionadas con y familia una revista de un magazine femenino entonces fue entrando y yo creo que estos son bichitos personales uno se obsesiona con ciertas personas me gustaban su crónica y empecé a buscar y me di cuenta que no había de hecho cuando se publicó en el 2014 la primera recopilación de obra narrativa me junté con Natalia Cisterna y le dije bueno ya pero dime qué hay de periodismo de ella me dice no hay nada y ella me dio un par de pautas conversamos y ahí empecé a buscar luego fue un periodo como buceo una pregunta que hay de Jorge Vázquez y yo voy a agregar una distinta ¿por qué ¿por qué crees que no se le había dado el espacio que se merecía Marta Brunette en la historia del periodismo chileno? bueno tú has hecho acá un rescate muy importante sin embargo es como algo incipiente así como otras académicas han rescatado otras figuras está el trabajo de Claudia Montero y también fueron editoras está el trabajo de las académicas de la UAI con el periódico La Mujer que hemos comentado ¿qué fue el machismo de la época pero el machismo que persiste digamos porque son académicas mujeres justamente como tú las que están haciendo este rescate esa es una pregunta y la otra es que justo ayer o el fin de semana en el diario salía que también hay una revi se está revisitando sus facetas literarias y que la escritora Cintia Rimsky de hecho está revisando y va a lanzar un nuevo volumen de cuentos escogidos porque también encontró que había sido estereotipada o encasillada en el criollismo Marta Arunetti que había muchos otros escritos literarios que habían quedado fuera o sea que también en lo literario ella había sido digamos tratada de encasillar en un molde entonces ¿por qué pasa esto? y la siguiente pregunta es ¿qué podemos hacer para que esto no siga pasando en el futuro? Mira, yo creo que no solo Marta Arunetti efectivamente muchas otras mujeres si uno se va un poco más atrás y ve no sé el trabajo que hacía mujeres como Rosario Orrego como Mercedes Marín del Solar como Iris Echeverría son mujeres que fueron estas autoras fundacionales ensayistas que uno dice que han estado invisibilizadas del canon literario periodístico y así como Marta Brunet en el año 23 publica Montaña Adentro y dice no, y esta obra en realidad es hecha por la pluma masculina incluso dice que Salón el autor yo creo que tiene que ver con efectivamente el machismo o el patriarcado o la imposibilidad de la mujer de participar y de mostrarse y más allá de lo doméstico y opinar más allá de lo doméstico piensa que a principios del siglo XX la idea de mujer era la mujer que era guardiana de la moral guardiana de la maternidad de la familia entonces era impensable que una mujer como Marta Brunet que una mujer de la burguesía aristocrática o la aristocracia de provincia hablara de una mujer sola que llegaba a un pueblo como sucede en sus cuentos y hubiera alcohol hubiera machismo hubiera abuso en sus libros eso era absolutamente hereje inmoral como se dijo de su libro Montaña Adentro y así como su antecesora tiene que escribir con seudónimos para poder hablar sobre lo que sucedía a la mujer ella tuvo que hacer lo mismo entonces yo no descarto que haya otros seudónimos de Marta Brunet entonces habla que también escribía con el seudónimo de la dama del antifaz que eso no ha logrado todavía confirmar pero yo creo que tiene que ver con un machismo que es leído y que ha mantenido y que ha invisibilizado a las mujeres del canon literario y periodístico por ejemplo uno habla del boom latinoamericano donde está Carlos Fuente García Márquez Vargas Llosa Cortázar puro hombre pura testosterona como dice Leila Guerrero pero no había y no es que no haya habido mujeres es que yo creo que no se les daba el espacio simplemente creo que tiene que ver con eso efectivamente y un trabajo que yo creo que tenemos que rescatar y hay mucho que rescatar o sea yo soy con Marta Brunet y yo no sé quiero seguir con otras mujeres sin duda bueno y de hecho nosotros en la cátedra planteamos que ojalá todos los ramos de historia del periodismo de todas las universidades chilenas incluyan digamos este nuevo canon que ha existido siempre lo que pasa es que estaba invisibilizado pensemos que las dos historias que digamos anteriores digamos no tienen mujeres digamos empiezan con las mujeres digamos con Lenka Franulitz es una historia que empieza como que fuera la primera periodista y como tú bien dices Karin quedan invisibilizadas todas las pioneras del siglo XIX y también del siglo XX como es el caso de Marta Brunet en una obra que ha quedado ahí rezagada una última pregunta porque ya se nos está acabando el tiempo Karin tú leyendo que has leído tan detenidamente la obra periodística de Marta Brunet ¿hay algo que te resuene a lo que estamos viviendo hoy las mujeres en Chile especialmente las mujeres periodistas o las mujeres en el ámbito de las letras que te parezca que es contemporáneo o sea que a pesar de que hay tanto tiempo de distancia todavía es digamos es una opinión o un punto de vista vigente a mí hay dos cosas que me resuenan y que y que lo que un poco les decía antes que tiene que ver con el tema de la educación el tema del acceso a la educación y el tema del acceso al empleo y a todos los empleos que son si uno ve el debate noticioso y la agenda son los dos grandes temas que también uno ve o sea la pandemia la gran perjudicada ha sido la mujer y el empleo y Marta Brunet abogada porque las mujeres pudieran acceder a distintos empleos no solo a los empleos en la burocracia o en la administración pública como secretaria sino decía y sobre todo en las cartas que ella escribe como las comas como a la DIN decía usted puede ser lo que usted quiera hacer solo que tiene que buscar su destino acceda trabaje sea usted la mujer dueña de su destino y yo creo que el tema del empleo es un tema súper importante que va unido al tema de la educación piensa que las antecesoras de las mujeres que yo de Marta Brunet como los que mencionaba Martina Orrego eran mujeres que decían es importante que la mujer se instruya estamos hablando de fines del siglo XIX que se eduque Marta Brunet dice lo mismo después otras mujeres siguen diciendo lo mismo y hoy día uno ve que efectivamente el acceso y cuando uno de hecho le da a las mujeres el acceso a la educación ellas se lo toman el año 20 el año 25 cuando las mujeres pueden entrar a la Universidad de Chile como la Universidad más donde se dieron más masivamente el 25% de la matrícula era de las mujeres o sea si tú les das el espacio a las mujeres se lo podían tomar y yo creo que hoy día todavía a pesar de que las mujeres somos más educadas en términos de años de escolaridad que los hombres si uno ve las cifras no eso está bien no va aparejado con acceso a remuneraciones acceso a empleo acceso a cargos a sueldos igualitarios entonces uno ve que son temas que siguen siendo pendientes a mí hay algo que de repente me molesta que me han dicho pero Marta Brunera es muy conservadora porque escribía de deporte porque escribía y dije estamos hablando del año 30 uno no puede hacer un análisis de lo que solicitaba o lo que demandaba el año 30 con el prisma actual pero por otro lado uno lo mira y ve lo progresista que era porque los temas siguen estando pendientes de hecho Karin la pandemia se calcula que ha dejado ha traído digamos un retroceso en 10 años al menos del empleo femenino en Chile así como también sabemos que los grandes costos los están pagando entre otras las mujeres en términos de violencia intrafamiliar por la pandemia como es tu falta de empleo y porque están en el fondo muchas sin poder trabajar por el cuidado de los niños que no tienen colegio así que es una realidad que todavía sigue hasta hoy ¿alguien ha puesto un link a lo que yo les estaba hablando este nuevo libro de Cintia Rimske así que muchas gracias y ya estamos en la hora no queremos abusar del tiempo de Karin Galvez queremos agradecerte a nombre de la Cátedra Mujeres y Medios por este gran trabajo Karin que alegría saber que lo sigues haciendo y que es una invitación y una inspiración también a redescubrir esta historia del periodismo chileno que es una historia mucho más diversa y mucho más rica de la que la historia oficial había recogido hasta ahora y felicitaciones por ese trabajo por seguir haciéndolo y por tu labor académica gremial y periodística así que un aplauso virtual y un abrazo virtual también para Karin Galvez muchas gracias no gracias a ti Paula la invitación gracias a todos por estar yo feliz de poder aportar invitar y de recibir y comentar con quien quiera porque efectivamente yo creo que tenemos una deuda con muchas mujeres periodistas que están todavía ahí olvidadas y que necesitan darse a conocer así que muchas gracias a ti Paula por la invitación muy bien un honor para la cátedra de mujeres y medios UDP haberte tenido muchas gracias a todos y a todas por haber estado hoy día sigan atentos a todas las actividades de nuestra cátedra inscríbanse en nuestra página para que les hagamos llegar todas las invitaciones hay acá muchas felicitaciones Karin para que leas a tu exposición y nos veremos en una nueva oportunidad muchas gracias a todos y a todas muchas gracias